El ruido de las campanadas del tuco y riel del galope ya ni se oiva. Por más que el raso guandique golpeaba duro, ya nadie oía las horas. Y nadie las escuchaba porque toda la gente tenía sintonizada la radio galope, YNSTV, Radio Galope. Todo el día ponía complaciencias y música ranchera, pedrada, legítima. Y naturalmente, pues, ¿dónde que no iba a ser así si el primer locutor que tuvo la radio galope fue el infaltable Aniceto Prieto? Emisora que, bueno, se daba duro con la de Panchito Gadella, ya. ¿No, por tal? Bueno, pues, Aniceto Prieto estaba a cargo de la emisora esta y... Hombre, ¿para qué? Hacía muy buenos programas. Óiganlo, óiganlo, a ver. Y con la siguiente pedrada musical, pues, le avisamos a don Rogelio Benavides, que más mejor viera de cambiarse el nombre. El nombre no nos gusta, don Rogelio. Mejor conocido como Picuelapa, que está bueno, me gusta ese diapodo. Pues le decimos a Picuelapa que su hijo está palmando en el hospital a consecuencia de la patada de una mula. Que se venga cuanto antes. También le aviso a mi mamá Tula que llego a almorzar dentro de un rato, digamos, aquí dentro de dos cuadras y medio. Que me caliente los frijolitos y que me tenga cuajadas, frecas y mantequillas y una buena cumbia triste. ¿Estamos claros, mamá? Y ahora viene ese TV, que es ese TV, que es ese TV, el de Ocho de Bichato, por la punta del zapato, hay bichato de TV. Radio Galope, digo, con la complacencia, ahora para la dipota que está como pipiancito. Deja que le pone uno la uña y dale el chorro de leche. La veroniquita, la hija y la chepa guardado, linda, está la chavala. Para ella, esta canción que se le adica a su loco enamorado que la sigue esperando en la bajada del río, todas las tardes a la misma hora. Para ella, te traigo estas flores. ¿Qué tal? Así anunciaba a Niceto, locutor estrella de la radio Galope y en ese TV. ¿Qué tal? Bueno, pues doña Tula estaba muy contenta porque, hombre, su hijo trabajaba. ¿Ah? No me digas, mijo. Sí, mamá. ¿Y vos podés hacer eso, mijo? Pero, mami, ¿qué es lo que no puedo hacer yo, hombre? Bueno, pero... Y Filiberto es el que me sirve de locutor comercial, mamá. Ajá. Y Karelara se encarga de conseguir los anuncios. ¿Qué tal? Él, digamos, es el gerento de ventas del radioperiódico El Mundo al Revés. ¿Cómo? ¿El Mundo al Revés? Sí. ¿Así se llama el radioperiódico, pues, ah? Figúrese que así se llama, mami. Y es el primer radioperiódico El Galope. Y como yo soy el primer radioperiodista, pues, soy orgullo de este pueblo, mamá. Bueno, mijo, pero vos nunca has estudiado periodismo, ¿ah? Sí, para eso no necesita uno estudiar, mamá. No es necesario, ¿ah? Sí, eso es aventar tapi hasta... Ah, yo creía... Pregúntele al gordo que ya iba a ver. ¿Cómo? Uy, sí. Además que yo aprendí mucho en Managua. Yo tengo mi grabadora. Ay, mami, me conocen las autoridades de este pueblo. Sí, sí. Yo soy un gran reportero, mamá. Sí, sí, sí. Me estoy haciendo famoso. Ay, mijo, tené cuidado. Eso de tener radioperiódico es muy complicado. ¿Por qué, mamá? Porque yo oigo en Managua que a cada rato tienen problemas, multas. Llamadas, que callen presos y todo eso. Es que, bella, mamá, motes. Sí, mijo. Los de Managua no tienen viveza. Son brutos. Yo sé lo que hago. Va a ver usted cómo mi radioperiódico, el mundo al revés, nunca va a ser multado. Bueno, pero... ¿Vas a poder dar cualquier clase de noticia? Claro que sí, mamá. Es cuestión de viveza y de inteligencia. Ajá. Todo se puede decir, todo se puede decir, siempre que se haya verdad y que se diga con buenas palabras. Ya va a ver, mamá, ya va a ver. Ve, mijo, y no hay un código, una ley de radio, ¿ah? Una que le dicen, este, código negro, ¿ah? Eso, mita, si el tal código negro no es negro. ¿No es negro? No es blanco. Las páginas son como amarillentudas. Ajá. Sí, lo que pasa es que los periodistas de Managua son muy tapudos. Ve, y el comandante del pueblo ya sabe todo esto, mijo. Ajá, pues yo ya hablé con él. Ajá. Además, él es amanto de la libertad de expresión. Ajá. De la democracia. Sí. Él es autoridad en este pueblo. Sí, sí, sí. Él está loco porque empieza el radio periódico, mamá, figure. Ajá. Está desesperado por oír las noticias, él del mundo al revés. Ajá, ajá. Mañana comienza, mamá. Ay, bueno, mijo. Le invito a oírlo a las siete de la mañana. A las siete de la mañana, ¿cómo no? Yo lo voy a oír desde las seis. Seventy, dos o'clock in the morning. Ajá. A las siete en punto. Bueno. Bueno. YNCTV presenta El Mundo al Revés. El primer radio periódico y del galope, director Añezeto Prieto, jefe de reacción y locutor comercial del Ciliberto Zúñiga, venta, carelada. Atención, aquí la noticia, aquí va la primera. El Mundo al Revés, de informando. Ahí va. Un hombre tuvo seis hipotes. Un hombre tuvo seis hipotes. Sí, señores, oyentes del radio periódico El Mundo al Revés. Un hombre tuvo seis hipotes agarrados de la mano durante media hora para que no se atravesara en el río del galope que estaba crecido. El hombre era el papa de los hipotes y claro, pues, y no quería que sus hipotitas se metieran en la corriente y por eso no estuvo agarrados de la mano hasta que la canción se pasó. Sí, señores. El Mundo al Revés, de información nacional. El radio periódico El Mundo al Revés, de informando. El radio periódico El Mundo al Revés, de informando. Anoche, el juez de policía, el galope, se le enredó un mecate en la mano. Atención, atención. Al juez de policía, el galope, se le enredó un mecate en la mano. En otra punta del mecate estaban dos vacas oberas que se le habían perdido a Don Chente López. El Mundo al Revés, de informando. El Mundo al Revés, de informando. Aniceto y Filiberto terminaron de transmitir el noticiero, pero no habían ni archivado el material cuando se apareció en la radio un emisario del comandante del pueblo. Aniceto, lo siento mucho. ¿Qué cosa? ¿Quién se le murió? Escuchame. Ajá. Es para dar ya la noticia funeral aquí en la radio. Sí, oíme, esto es importante para tu radio periódico. A ver. El señor comandante lo cita para las nueve de la mañana. ¿A quién? A usted. ¿Ah? Y le pide que lleve todo el material transmitido en su radio periódico. Ay, mamita, comienzan los clavos. Bueno, dígale al señor comandante porque a las nueve estoy ahí con todo el material. A las nueve de la mañana, Aniceto estaba sentado en el banquillo de los acusados frente al comandante del galope. A un lado, un secretario escribía en una máquina de escribir. Diga si es verdad que usted es el director del espacio informativo que se titula El Mundo al Revés y que se transmite en YNCTV Radio Galope. Bueno, y ay, pues, claro, pues, como uno, pues, como ni puedo. Ay, ¿cómo soy el primer radio periódico de aquí? Pues, claro, sí, yo soy el director. Diga si en su espacio informativo fue transmitida la siguiente frase. Un hombre tuvo seis hipótes. Bueno, pues, ya viendo, ahora sí, pues, con el entrevero periódico, claro, este asunto ya de interpretación, ¿verdad? Un minuto más de espacio para poder copiar. ¿Cómo no? Sí. Sí, señor, fue transmitida. Diga usted si no cree que esa noticia atenta contra la moral y las buenas costumbres al narrar hechos que son incompatibles con las leyes naturales de la procreación. Bueno, la noticia, pues, una cosa así como su fructa, pues, que tiene la verbi gracia, pues, como cuando usted le dice, dijéramos que llega a su casa, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo encuentra? ¿Está bien? ¿No? ¿Está mal? Entonces, ¿se va? ¿Qué dice? Adiós. ¿O no se despide, señor secretario? Eh, conteste la pregunta, por favor. Bueno, eh, ¿qué fue lo que me preguntó, dispense? Que si usted no cree que esa noticia atenta contra la moral y las buenas costumbres al narrar hechos que son incompatibles con las leyes naturales de la procreación. Bueno, señor secretario, pues, la noticia decía, ¿verdad? Que el hombre tuvo seis hipotes agarrados en la mano para que no se atravesaran el río. Un momentito que voy a copiar las respuestas. ¿Cómo no? Para que no se atravesaran el río. ¿Por tanto? Por tanto. Y ante tanto. Ante tanto. Tanto y tanto. Me gusta el gusto y todas las parrancitas. Conteste la pregunta, por favor. Sí, le decía, pues, por tanto, la noticia es verdad y no es delito decirlo. No es delito decirlo. Diga usted si conoce al juez de policía de esta localidad. ¡Uf! Y si alguna vez lo ha visto jalando dos vacas con un mecate. Pues el juez de policía de Brotermi y yo, hombre, y nos hemos andado juntos ahí en serenatas y todo, pues. Y el colmo es que cuando salimos a poner serenata del mismo juez de policía, hasta me cobra la boleta del permiso que es para el mismo. Bueno, le ruego a que se concrete a contestar las preguntas nada más. Bueno, pues, sí lo conozco. Sí lo conozco. Sí lo conozco. Sí lo conozco. Y en segundo lugar, pues, desde el periódico se llama El Mundo al Revés. Y la noticia decía, al juez de policía se le enredó un mecate en la mano. Y esa noticia es verdad, señor. Esa noticia es verdad. Y hasta Choyaba tiene la mano. Gracias. Bien. El juicio queda abierto a prueba por diez días. ¿Por qué no lo cerramos, secretario? Porque luego vendrá la sentencia. Y en efecto, amigos, aquel radioperiódico de Aniceto era puro clavo. Tal como su nombre lo indicaba, todo lo decía al revés. Bueno, pues, pasaron los diez días. Y la sentencia la impuso el comandante con 150 pesos de multa. Realmente fue chiquita la multa, tomando en cuenta que aquellas noticias eran todas al revés. Pero bueno, el radioperiódico siguió funcionando en la radio del galope. Desde hacía días la gente venía quejándose de muchas irregularidades que cometían tanto el alcalde como el jefe político y el comandante. Por ejemplo, habían elevado el precio en el destase de cada chancho. Cobraban impuestos por cada carga de leña que entraba al pueblo. Cobraban cinco pesos por cada viaje de agua que la gente iba a traer al rillo. Y aquello era ya insoportable. Si hasta el tío Pancracio se quejaba. No, 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 no. Esto es una sanganada. Entre el jefe político, el comandante y el alcalde van a acabar con este pueblo. Mejor dicho, ya lo tienen acabado. Cierto, tío, cierto, claro que sí. Y vos que tenés ese total radioperiódico, el mundo al revés, no decís ni una palabra. Eso es un inútil. Sí, ¿usted va a pagar la multa? No, Briegue. Tanto que me cuesta mi radioperiódico y voy a estar... No, 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 no. Mejor calladito, calladito. Pues sabelo, Aniceto. Hoy hay una manifestación de todo el pueblo pidiendo la destitución de todos ellos. Del comandante, del alcalde, del jefe político. Vamos a salir a la calle y vamos a protestar frente al comando. Bueno, pues ahí estarán mis reporteros del mundo al revés. No se preocupe. No aguantamos más ya. Vamos a la calle a protestar. La manifestación es en la plaza frente al comando. Vea, Tito, le voy a decir una cosa. El comandante es buena gente. Y sus guardias también, hombre. Pero si se le arriman mucho al comando, ahí entonces es cuando ellos empiezan a volar culata. Ellos tienen que defenderse. Tenga cuidado. Nada nos importa. Hoy es la manifestación y todo el galope está listo. Vamos a protestar. A protestar contra tanta sanganada. Y aquella tarde el galope se encendió. Toda la población con cartelones que pedían la solución de los problemas y la destitución de aquellos funcionarios. El comandante muy prudente les había dicho a los soldados. Bueno, hombre. Si mientras la manifestación esté pacífica, yo no veo problemas, hombre. Dejen los que griten. Ah, pero al que se salta el muro del parque y quiera entrar al comando, deténganlo como puedan. Ni un paso atrás. ¿Entendido? ¡Vuela! 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 Y claro, pues, la cosa se encendió. Fue el fósforo que encendió la mecha. ¿Sí? Bueno, muchos quisieron atravesar el muro y el comandante en persona con sus soldados tuvo que repelerlos a pura culata. Hubo muertos y heridos. Pero lo que quiero que oigan son las noticias del noticiero de Anitzeto, llamado El Mundo al Revés. Muy de mañana del día siguiente, el noticiero estaba informando. Manifestantes de ayer alaban la actitud, la actuación del comandante y sus soldados. ¡Atención! Manifestantes de ayer alaban la actuación del comandante y sus soldados. El mundo al revés de informando. Aquí la información. El cuerpo es la información. Cuatro muertos. Los muertos no hablaron porque esos ya están muertos, ¿verdad? Cuatro muertos. Veintidós heridos y treinta culateados en la manifestación de ayer. Unos en la morgue y otros en el hospital alabaron la pericia del comandante volando culata, bayoneta calada. Los culatazos, elegantemente propinados después el comandante hirieron a dos ancianos y a cuatro niños. A una mujer el comandante le dio un elegante y certero culatazo en plena cara. Aniceto, corten eso. Ay, mami, corten eso inmediatamente. Vamos. Corten eso, vamos. Un momentito, gentiles, oye. Un momentito. Cortamos en este momento el radio noticiero y el NSTB por falta, por falta de frío eléctrico, señor Barrián. Bueno, tal vez por PUADI que tenemos un currus, currus de frío eléctrico que nos está entrando ahorita como un miedito, pues, un currus, currus que nos está entrando, ¿verdad? Entonces, así es que si acaso, hasta mañana, ¿verdad? A la misma hora. ¿Qué tal, Huicho? Así informaba Aniceto en su radio periódico El Mundo al Revés. Moraleja, Huicho. Hay verdades que no se pueden transmitir, hombre. Y otra cosa, la ley está mal hecha y hay que cambiarla, pero es la ley y más culpables son los que la hicieron. El que quiere entender que entienda. ¿Mmm? O tenés currus, currus. Ahí nos vemos, Julio Eberto.